Hoy vamos a hablar de la naturaleza en un rap. Si quieres ayudar, debes reciclar. Para la naturaleza poder salvar. Ah, y los papeles los debemos reciclar. Para muchos árboles poder salvar. La capa de ozono destruida está. La culpa es nuestra por contaminar. Reduce, recicla, reutiliza, siempre sin parar. Reduce, recicla, reutiliza, siempre sin parar. Contaminación acústica por todos lados. Ya hasta nosotros estamos maltratados. Tira cada cosa en su contenedor. No cuesta nada y ayuda un montón. Sigue las reglas de la 3R. Ellas te demuestran que sí se puede. El mundo muy contaminado está. Si quieres ayudarle, empieza a reciclar. Reduce, recicla, reutiliza, siempre sin parar. Reduce, recicla, reutiliza, siempre sin parar. Reduce, recicla, reutiliza, siempre sin parar.